Bueno, pues en mi conferencia la vamos a tratar sobre la utilización de aeronaves de carga en tierra en los trabajos que hacemos en España, ¿de acuerdo? Me centraré sobre todo en lo que es la comunidad autónoma de Andalucía con alguna serie de ejemplos. Primeramente, os voy a presentar el tipo de aeronaves. El tipo de aeronaves de carga en tierra que son utilizadas normalmente en España. Los sistemas de lanzamiento que llevamos por ordenador. Las características del lanzamiento, escenarios, experiencias. Cómo nos coordinamos con las operaciones, tanto con helicópteros como con personal de tierra. Algunas cosas referentes a lo que es el tema forestal y luego prevención de accidentes. Durante la conferencia veremos muchísimas imágenes y lo que nosotros intentamos es transmitir lo que es la sensación de las tripulaciones para lo que es entender realmente lo que es nuestro ambiente en la extinción de incendios forestales. Bueno, pues en España se ha estado utilizando el PZ-L, me imagino que será conocido por todos. Que, bueno, sus cuatro tiempos, su motor radial, su peso, la carga de 2.200 litros según los boletines que lleve establecidos y la velocidad de crucero. También operamos mucho con los AT-502 Terrestres con compuerta manual. Equipados con motores de 34 AG de Platón Whitney, con una carga hasta 9.100 libras. Su velocidad de lanzamiento entre 120 y 130 millas. Es un avión que se ha utilizado muchísimo en España en extinción de incendios. También hubo una aprobación por parte de EASA, que es nuestra autoridad en Europa, para la incorporación de las compuertas computarizadas TAE Generación 1, tanto en los AT-502 como en los AT-802 y en la Casa Truch, que están ahora mismo en fase de aprobación. La velocidad máxima y equipado con la compuerta, como pueden ver también con su equipo de aplicación instalado. En la Casa Truch estamos también, ahora mismo en proceso de aprobación para la compuerta TAE. Y luego con los 802 también realizamos extinción de incendios en todo lo que es a nivel nacional. Como bien sabemos, puede ir equipada con la compuerta de Traslan y con la compuerta de Trotel, y también los tenemos equipados con la compuerta de TAE Generación 1. También se trabaja bastante con el FI-BOS, sobre todo en la zona de Pantano, que es la zona central y al norte de España. Aquí tenemos las dos compuertas que estamos utilizando por parte de Trotel, la Generación 1, donde podemos controlar la densidad de lanzamiento, los galones que vamos a lanzar y la velocidad estimada de lanzamiento. Con la Generación 1 y actualmente casi todos los aviones ya están utilizando la Generación 2, que es la que tenemos en la parte derecha. Y con el sistema de lanzamiento por parte de esta Generación 1, pues exactamente igual, controlamos la densidad, los galones de lanzamiento y la velocidad estimada de lanzamiento. Esto es la instalación de la Generación 1, tanto en un Night Tractor 502 como en un Clutch. Bueno, pues las características de lanzamiento, pues podemos ver que los lanzamientos de agua podemos utilizar diferentes tipos de retardantes, a corto plazo o a largo plazo. En España normalmente lo que utilizamos son los retardantes a largo plazo, compuestos por polifosfatos de amonio. ¿De acuerdo? Hacemos con la casa Guggenheim, que es la empresa que se encarga de suministrar el retardante allí en España y es la empresa de fabricación. Y hemos hecho diferentes pruebas, tanto con los AT502 como los AT802. ¿De acuerdo? Dentro de estas pruebas, pues hemos llegado a la conclusión que según qué diferente tipo de combustible tengamos, pues utilizamos un nivel de apertura de la compuerta y con ello una cantidad de dosificación que cae sobre la vegetación a apagar. ¿De acuerdo? Es esencial que la dirección mantenga una estrategia para el mejor desempeño de las herramientas que tenemos. En España siempre se emplea muy bien lo que son la coordinación con los medios aéreos mediante aviones de coordinación que normalmente en la extinción de incendios los tenemos por encima nuestra. Podemos ver la aplicación con la dosificación entre 0 y 1 y como podemos apreciar, es localizada en el valle y como el fuego cuando ha llegado al sitio donde hemos aplicado el retardante se ha quedado apagado completamente. Aquí tenemos una aplicación vista desde el aire y sus consecuencias, cómo se puede apreciar perfectamente la dosificación aplicada y cómo ha ido el retardante trabajando en la zona perfectamente. Con dosificación entre 2 y 3, pues vemos perfectamente que la dosis de aplicación es mayor debido a que el incendio es de mayor condiciones y el tipo de vegetación va cambiando. Ya para una dosificación en el número 3, pues ya la llama, tanto la llama como el tipo de vegetación, pues ya es más abundante y entonces utilizamos la dosificación número 3 que verán ahora los resultados como pueden apreciar aquí en esta imagen. Aquí podemos ver ya con la dosificación número 4, no sé si se representa muy bien, pero queda aquí perfectamente indicado cómo cambia la tonalidad y la concentración de la aplicación del retardante en la zona de extinción. Si podéis ver esta casa que tenemos aquí, que es este chalet, aquí también vamos a aplicar dosificación número 4, que como se puede apreciar, cuando llega el fuego queda completamente reducido. La dosificación número 4, como podemos ver, tiene una distancia de aplicación de aproximadamente 85 metros y los resultados, como podéis ver, son evidentes en la retención de la llama. Las características del lanzamiento, como podemos ver, es el momento más complejo en la extinción y existen muchísimos factores que nos pueden afectar, como es la odografía, la inestabilidad atmosférica y la influencia de la eficacia del lanzamiento. Generalmente, la dirección técnica es la que decide el objetivo del lanzamiento, delegando a las tripulaciones normalmente el sentido del lanzamiento que vamos a hacer. Para la seguridad del personal en tierra, todas las tripulaciones estamos adiestrados y entrenados para que la altura del lanzamiento sea la apropiada. Sabemos que no debemos de perjudicar en absoluto al personal de tierra, por lo tanto, preocuparemos que la altura sea la más adecuada para el nivel de seguridad y eficacia que hagamos en el lanzamiento. Las características del lanzamiento de la altura es un error pensar que cuanto más bajo hagamos el lanzamiento, sea mayor eficaz, y un lanzamiento de muy baja altura lo que nos puede acarrear solamente es poner en riesgo la seguridad de las tripulaciones y del personal de tierra. La mayor superficie de mojada, como puede verse en esta curva que vamos a representar, es un lanzamiento a unos 30 metros de altura. Y se ve perfectamente que a los 30 metros de altura, la cobertura es la ideal para que no tengamos ningún desplazamiento y tanto la carga como el avión pueda tener una seguridad en la aplicación. Un lanzamiento muy baja altura produce, debido a la gran velocidad, que solo se moja alguna parte de la vegetación. Entonces, además de una menor superficie tratada, la precisión se da por debajo de la que nosotros queremos. Como podemos apreciar, se aplica en una descarga muy baja, se aplica solamente en las zonas frontales, no en la parte posterior de la vegetación. Como se puede apreciar, aquí en un lanzamiento muy bajo. Por lo tanto, a la hora de elegir la altura apropiada, tendremos en cuenta los siguientes factores. La influencia de la altura en la precisión, el viento, la dosificación, el vector de incidencia en el terreno de lanzamiento y la seguridad para el personal de tierra y las tripulaciones. Teniendo en cuenta todas estas variables, si la dificultad lo permite, de la geografía, pues el lanzamiento normalmente se trabaja en el número 3 y lo haremos aproximadamente a unos metros, a unos 20 metros de altura, que son unos 60 pies. Para vientos en calma, podemos utilizar una altura entre 25 y 30 metros, que para mi punto de vista, es la ideal de trabajar a esa altura en la aplicación. A esta altura aún hay velocidad horizontal en la carga, pero suficientemente baja como para mojar casi toda la vegetación, que es lo que realmente debemos de tener en cuenta. Esto es un lanzamiento aproximadamente a unos 25 metros de altura y aquí elegimos los aeronaves, dependerá de su carga y la carga, como podemos apreciar y vimos anteriormente, la podemos cargar con agua, agua con espumante o agua con retardante. Los lanzamientos de agua o de agua más espuma, la contundencia del lanzamiento de 2 o 3 mililitros de agua nos puede permitir, en el caso de ser posible, el ataque directo a la cabeza, retener el foco o disminuir su velocidad. En este caso, el lanzamiento normalmente se debe realizar con la máxima densidad, ya que vamos con agua. Programada por el ordenador de a bordo y de forma directa a la llama. Esta forma directa a la llama es la que se está intentando evitar muchísimo de trabajar allí en España. En España lo que estamos haciendo es trabajar en casi todos los sitios con retardante e ir trabajando por delante del fuego, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, los escenarios, la posibilidad de transportar concentrados de largo plazo nos permitirá hacer unas misiones diferentes y especializadas. Por ejemplo, el primer golpe, pues sería contundente, los lanzamientos donde no dispongamos de personal con retardante amónico, líneas de defensa química en ataque indirecto, refuerzo a las líneas de defensa, apoyo a los contrafuegos, y nos centraremos en el uso de la aeronave en el primer golpe contundente y las líneas de defensa química. Aquí es donde se establece lo que son los principios del trabajo en España, sobre todo en Andalucía. El uso de la aeronave en el primer golpe y que sea contundente y sobre todo las líneas de defensa química. El éxito de una operación dependerá en la medida de la rapidez y de la contundencia con la que lleguemos. El tiempo, el menor posible, ¿de acuerdo? Y también serán menores los costos y los daños que ocasionen este incendio. Y de IF, término utilizado para diferentes autores para definir el índice de dificultad en la extinción de incendios forestales y nos lo representa con esta gráfica en la cual tenemos la rapidez de llegada, que la podemos nosotros disponer, la propagación que nosotros en absoluto la podemos controlar y lo único que nosotros podemos controlar son las maniobras de extinción, ¿de acuerdo? Entonces, según vemos en la tabla anterior, por mucho esfuerzo y medio que dediquemos a un incendio, cuando este se ha escapado y no se tiene control sobre él, es muchísimo más costoso y muchísimo más difícil de poder controlar. Por lo tanto, en el que más podemos influir, que es lo que he comentado antes, es en la rapidez de llegada, en nuestra estrategia y en definitiva, en nuestra rapidez y nuestra contundencia cuando lleguemos al incendio. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos de esa contundencia, ¿de acuerdo? La estrategia, pues la que os voy a comentar a continuación, es sobre todo la rapidez y con la rapidez llegaremos a conseguir que la propagación del incendio sea mínima. Entonces sabemos que un incendio tiene dos etapas, una en la que podemos ser más fuertes que él y otra en la que él nos puede ganar a nosotros. Nuestro trabajo en esta etapa, que podemos ser más fuertes que él, tiene que ser impecable y definitivo. Y de ahí es nuestra expresión de golpe y control. Tenemos que ser rápidos con un golpe y controlarlo lo más pronto posible. Entonces, en la primera etapa, los aviones de carga entierra cumplen su principal misión gracias a su rapidez, contundencia y la posibilidad de lanzar productos eficaz para frenar el CONATO hasta la llegada de personal de tierra y otros medios. Y para esto resulta fundamental un despacho automático eficaz. Un despacho automático eficaz que debemos decir que tiene que tener una salida rápida. Y no gastemos mucha hora por mandar los medios rápidos aunque tengamos falsa alarma. Gastemos mucha hora si la mandaremos tarde. ¿De acuerdo? Cuanto antes salga el avión, antes podemos controlar el incendio. En Andalucía, esta tabla que está hecha por este técnico es la que representa realmente lo que es la zona de Andalucía, una zona muy caludosa y lo que representa como podemos ver es que en los primeros 45-50 minutos podemos controlar el incendio. A partir de los 50 minutos la propagación del incendio es progresiva. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde nosotros debemos de trabajar y debemos de trabajar en los primeros 45 minutos. vamos a ver algunas imágenes de lo que es un incendio normal y ese mismo incendio en la misma zona pero utilizando todos los medios que teníamos a disposición. Vamos a tomar como imagen esta finca que tenemos aquí pintada de blanco. ¿De acuerdo? Esto es un incendio próximo a la Sierra de Lujas. Esto fue en el año 2000. El tiempo de respuesta fue aproximadamente de unos 25 minutos. 25 minutos desde el aviso de llegada de una T-802 con 3.500 litros de agua y un helicóptero con una brigada litrasportada con su Bambi para lanzamiento de agua de 1.200 litros. La contundencia a los 25 minutos acabó con estas consecuencias. Fue un avión solo y un helicóptero solo y tardaron 25 minutos en reaccionar. El incendio cruza las líneas que habían realizado de disparos y el resultado de este incendio fue 2.500 estrellas quemadas y 3 días de trabajo con más de 10 medios aéreos trabajando todo el día. Su tiempo de respuesta fue 25 minutos. ¿De acuerdo? Podemos ver el incendio en el 2002. El tiempo de respuesta fue 25 minutos también. Vemos la zona blanca y el incendio está justamente en la parte superior. En este caso ¿qué es lo que se manda? A 25 minutos llega una T-802 con 3.000 litros de retardante. Ya no llevaba agua. Ahora ya lleva retardante desde la pista de Granada. A 30 minutos llega una T-802 desde Jerga al Medía con 3.000 litros de agua retardante junto con un helicóptero de una helicóptero transportada y la capacidad extintora era de unos 42.000 litros de agua solo de retardante y la contundencia como podemos apreciar fue muchísimo más superior. Vemos cómo ha quedado el incendio. Si nos fijamos está perfectamente delimitado el incendio por las marcas de retardante. ¿De acuerdo? aquí vemos perfectamente las consecuencias de un pequeño incendio convertirse en un gran incendio debido a la carga que lleva el avión la rapidez de ejecución y en la parte inferior cómo se controla perfectamente realizándolo todo en un tiempo correcto de acuerdo vamos a ver un pequeño vídeo de cómo trabajamos en un gran incendio de un gran incendio de un gran incendio ¡Gracias! 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 Bueno, pues como hemos podido ver, nuestra estrategia que se realiza ahí en España, golpe y control. Y los incendios, en nuestra ocasión, cada vez son más recibos. Y ya les comento que ahora lo vamos a ver en algunas imágenes, que ponemos todos los medios en vuelo cuando hay cualquier incendio. Entonces, los objetivos que tenemos son conseguir una estrategia que nos permita disminuir el número de grandes incendios. Y el trabajo en los primeros 45 minutos tiene que ser definitivo. Estar preparados para responder a más de un conato importante en zonas distantes de una región que debemos de proteger. La única etapa en la que el ser humano puede ser muy superior a un potencial de gran incendio es la primera, aquella en la que aún no se ha llegado a un punto de disparo inmediato. Para que esto es fundamental, mejorar la estrategia de trabajo. Y tenemos que conseguir que el primer golpe sea definitivo, como he comentado antes. Aquí, en la zona de Andalucía, lo ven bien, me imagino, ¿no? La provincia de Córdoba, la provincia de Huelva, la provincia de Jaén, la provincia de Almería, la provincia de Málaga y la provincia... Sí, aquí está lo que es Málaga y La Nada, ¿de acuerdo? Tenemos aquí La Nada. Bueno, pues el incendio lo tenemos en la Sierra de la Nada. Y vamos a demostrar cómo en un tiempo estimado de 8 minutos, con de moda en un despegue, se controló un incendio que podía haber sido terrible para lo que es Sierra Nevada, que es una de las sierras que tenemos más protegidas ahí en España. Primeramente, desde la pista de la Resinera, sale una 802, que tarda 8 minutos en salir y 7 en el desplazamiento. A continuación, desde la pista de jerga, sale un avión a los 8 minutos, que tarda 18 minutos en llegar al incendio. Desde Cártama, en 8 minutos, se pone en operativo un avión que tarda 24 minutos en llegar al incendio. Tanto el avión de la Resinera como el avión de jerga ya pueden ir a la base de la Resinera a cargar para hacer una nueva descarga. También se pone en movimiento el avión que tenemos en Jaén, en Bea de Segura. También ponemos en movimiento los aviones que tenemos en Córdoba. ¿De acuerdo? También se ponen en 8 minutos y en 38 minutos los tenemos en el incendio. Con lo cual, en 46 minutos, desde el aviso del incendio, se lanzarían 18.000 litros de retardantes. Esto pues le equivale a poder extintor de 126.000 litros de agua. A esto habría que sumar el trabajo también fundamental que aporta esto de los medios aéreos y terrestres, que se desplazan en ese tiempo. ¿De acuerdo? Pero como pueden ver, para un conato de un incendio se desplazaron 4 medios en cuestión de 8 minutos de movilización. ¿De acuerdo? Aquí tenemos lo que es una base de extinción de incendios en la provincia de Huelva, en Andalucía. La he querido representar para que sepan más o menos, aproximadamente, cuáles son las dimensiones. Aproximadamente tiene unos 1.100 metros de longitud y aproximadamente entre 60 y 80 metros de ancha. ¿De qué se compone la base? Pues la base se compone de una barza de agua, normalmente muy cerca y localizada en las proximidades de la base, para disponer del máximo agua posible. El alojamiento para los pilotos, fundamental. El equipo de motores, donde se cargan los aviones. La zona de combustible, donde repostamos los aviones. Y los depósitos de retardantes, localizados próximos a los motores de carga. Esto está distribuido así y no es porque sea un capricho, sino que todo está bajo este real decreto, que es la normativa española que regula la extinción de incendios forestales. Hablando de la coordinación con otros medios, pues tenemos que, a diferencia del resto de los medios aéreos, como cada llenado de depósitos se realiza desde una pista de vuelo, los tiempos entre lanzamientos pueden ser mayores que nuestros compañeros de los helicópteros. Entonces, los tenemos divididos en zonas de trabajo. Por ejemplo, cuando viene un avión a realizar un lanzamiento, viene por la parte superior. Los helicópteros trabajan en la parte inferior. Los aviones de reconocimiento y observación trabajan en la parte superior nuestra. Y los aviones que coordinan en la parte C, para tenernos todos a la vista. Para no interferir en el resto de los tráficos, el sobrevuelo se debe realizar a una altura entre la zona de maniobra y la de coordinación, comunicando siempre la altitud en presión atmosférica estándar a la que se realiza. Cuando estamos trabajando en un incendio, siempre trabajamos con presión atmosférica. 1.013 milibades o 29,92 pulgadas. En principio, cuando hay varios tipos de medio aéreo en un incendio, las preferencias de paso se deben dar teniendo en cuenta el peso y la maniobrabilidad de los mismos. Y para esto, no debemos de ser muy radicales. En ocasiones, pues los helicópteros prevalecen sobre los aviones y en otros casos, los aviones nos permiten entrar haciendo que se retenga el carrusel de helicópteros para poder trabajar nosotros. Pero todo es en beneficio de lo que es el incendio. Estos tipos de incendios nos están dando ya en muchísimas zonas de Andalucía. Incendios dentro de lo que son las poblaciones. Las presiones de indio de la sociedad y política aumentan, por supuesto, la atención en este tipo de emisiones. Y debemos prestar muchísima atención a lo que es la evaluación de riesgos y la toma de decisiones cuando estemos trabajando en proximidades de vivienda. Y la prioridad, sobre todo, es la aprobación de los bienes que hacen que las decisiones sobre el objeto sean cambiantes y en ocasiones que no sean claras. Por ejemplo, en este caso es muy significativo. Aquí hemos hecho una descarga con retardante y ven la vivienda que tenemos aquí en la parte superior. Bueno, pues esta propiedad denunció este lanzamiento por manchar las paredes de su casa. Bueno, pues iba a hablar un poquito también de prevención de accidentes, pero parece ser que el tiempo se me ha acabado. Así que lo siento mucho y para la próxima vez se da. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos.